... Último round, no hay más prórroga, acá se decide todo, ¿eh? Vamos, cama de té, guardia de combate. Vamos, manos arriba, vamos, acción, activo, vamos. Ya ves, de vuelta, están afuera, vamos, manos arriba, al tiro, acción. Ya ves, ya ves, ya ves, están afuera, vuelta, manos arriba, al tiro, acción. Ya ves, vamos, brazo arriba, acción. Ya ves, ya ves, de vuelta, vamos, brazo al tiro, arriba, acción. Vamos, 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 brazo arriba, vamos, acción. Ya ves, hasta afuera. Vamos, brazo arriba, vamos, acción, acción. Está afuera, está afuera, vuelta, vuelta, vuelta. Vamos, brazo arriba, acción, no queda nada. Cuidado con tirar. Vamos, brazo arriba, acción. Ya ves, ya ves, ya ves, ya ves, ya ves, ya ves, vuelta. Acción. Está afuera, 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 cuidado, vamos, arriba. Nada. Vamos, brazo arriba, acción. Vamos, brazo arriba, acción. Vamos, acción. Ya ves, ya ves, ya ves, ya ves. Vamos, de vuelta. Brazo arriba, brazo arriba, acción. Vamos, acción. Vamos, acción, al tiro, acción. Vamos, dentro. Acción. Dame. No, la te va a oír, la te va a oír. No, la te va a oír, la te va a oír. ¿Quieres hacer público? Uno, uno, dos, tres, cuatro, cinco, ganador, blanco. Os saluda. Muy buen combate muchachos, muy bien. Felicitaciones, dos, felicitaciones. Hay que ver que te ganes a mano. Gracias por ver el video.